La editorial almeridense Círculo Rojo, líder nacional en la autoedición de libros, realizó el fin de semana una gala de entrega de sus premios anuales en el Auditorio Municipal de Elegido. Entre los primeros dos en la gala de la editorial Círculo Rojo, la redactora de Canal Sur María Jesús Peregrín en la categoría de novela fantástica, por su novela La visión Harper. Es también la forma de transmitir a los demás que la lectura es lo más importante que podemos tener, que la lectura no se hace libre, el leer es lo más bonito, nos lleva a vivir aventuras. También resultó premiado el periodista de Canal Sur, Salvador Gutiérrez, en la categoría de desarrollo por su libro El sabor del mar. Muy emotivo, muy bonito, que te saca a relucir todo el trabajo de atrás, de cuando comenzabas a escribir y que te ves recompensado y la verdad que está uno como en una nube. La victoria del Círculo Rojo ha publicado más de 4.000 libros en sus ocho años de existencia. La gala ha sido todo un éxito. Sí, mi sueño era sobre todo que los autores disfrutaran, de rendirle un homenaje, que fuera su noche, que hubiera muchas letras, que a los premiados cogieran sus galardones porque también se lo merecen. Como te decía, una noche mágica. Entregar un premio es nuestra compañera Mara Jesús Recio y el director territorial de la RTVA, Antonio Torres. La Peña del Morato ha albergado una cata de cervezas elaborada en la Hojar de Andarás. Cervezas El Cabo produce al mes 1.600 litros de cerveza artesana. Cerveza La Cala. El mundo de la cerveza intenta generar producción en Almería. Son algunas de las variedades de cerveza La Cala, una cerveza que se produce en la localidad de la Hojar de Andarás y que intenta abrir nuevos mercados. La mía en concreto, quizás lo que yo empecé con ese cariño que yo también le doy, sobre todo es mis gustos. Yo intento plasmar mis gustos personales en la cerveza y bueno, parece que están encajando también en la gente. Se ve que tengo un gusto muy común. La Cala ofrece seis variedades, una cerveza blanca con 4 grados y medio, con toques de filantro, vainilla y cáscara de naranja amarga, una de trigo con aire a plátano maduro, una variedad que...